Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día que hizo Nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? ¿Cómo está en este día? ¿Qué bendición es poder despertar y tener ese anhelo de querer buscar a Nuestro Señor? Mire, no importa la dificultad que pueda estar atravesando, busque al Señor Dios es nuestro consuelo Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación Busquémoslo a Él para poder descansar en Él Porque a veces las situaciones que estamos atravesando pueden desanimarnos Pueden entristecernos Y pueden hacernos que nos vengamos abajo Pero no se venga abajo Vamos, levante ese ánimo Y siempre busque al Señor Y cuando sienta el deseo de decir No, quizás no voy a buscarlo Por eso búsquelo Porque estoy seguro que ese día Dios Le va a hablar todavía más De lo que siempre habla a su vida Así que dispongamos nuestro corazón Porque Dios ha sido bueno Y ha querido que hoy estemos aquí Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Si Dios te abre el camino Ahora demuestra tu fe Si Dios te abre el camino Es momento de demostrar tu fe Hay momentos en los que Dios está abriendo caminos Para que nosotros pasemos Para que nosotros andemos Para que nosotros avancemos Y por el temor Por el prejuicio Por la duda Muchas veces no queremos atravesar O caminar bajo esos senderos Que mismo Dios nos ha abierto Para poder caminar En esos senderos Que Dios abre Hay que tener también fe Porque nosotros le pedimos Milagros a Dios Pero cuando Dios comienza A obrar milagros Tenemos duda Y la duda no es compatible Con la fe Y si no hay fe Difícilmente veremos milagros Cuando el pueblo de Israel Sale por fin De la esclavitud de Egipto Dice la Biblia Que el pueblo sale de Egipto Cantando Y van contentos Porque después de tantos años Ellos ahora son libres Los egipcios Los han liberado Y ellos van rumbo al desierto Cantando alegres Pero de pronto El faraón Vuelve en sí Y dice ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado ir A los israelitas Y ahora ¿Quién nos va a servir? ¿Quién va a trabajar Por nosotros? Así que prepara Todo su ejército Para ir Y traer de regreso Como esclavos Al pueblo de Israel Mientras tanto El pueblo de Israel Ya ha avanzado Una buena distancia Desde Egipto Pero de pronto El pueblo de Israel Se da cuenta Que ahí viene Que viene el faraón Con todo ese ejército Y comienzan a quejarse A decirle a Moisés Que para que lo sacó Que si bien te dijimos Que nos dejaras tranquilos Sirviendo a los egipcios Y se acaban de salir cantando Y ahora se están quejando Y comienzan a quejarse todo Porque salieron de Egipto Que aquí nos van a matar Que esto vamos a morir Y tanta cosa Porque los israelitas Son muy parecidos a nosotros En el sentido que Cuando aparecen los problemas Siempre pensamos lo peor Así somos ¿verdad? Aparece un problema Lo primero que pensamos Es la peor consecuencia Que puede traer ese problema Y ahí estamos afligidos Porque va a pasar Lo peor que puede pasar No vemos el problema Como una oportunidad Para ver el poder de Dios Sino que vemos el problema Como algo difícil Y que nos va a causar Muchos más problemas Así que el pueblo israel Comienza a quejarse ¿Y qué ocurre? Quiero que vaya conmigo Porque vamos a leer Una buena parte De la palabra este día Así que quiero que vaya conmigo A Éxodo Éxodo capítulo 14 Vamos a leer desde el versículo Bueno, vamos a comenzar A leer versículo 13 Para que escuchemos Que fue lo que Moisés Le dijo al pueblo Luego que estos se quejaran Que por qué Los había sacado de Egipto Versículo 13 En Éxodo capítulo 14 En esta ocasión Voy a utilizar La versión de la Biblia Traducción en lenguaje actual Dice la palabra Moisés les respondió Tranquilos No tengan miedo Ustedes no se preocupen Que van a ver Cómo nuestro Dios Los va a salvar A esos egipcios Que hoy ven No volverán a verlos Nunca más Porque Dios Peleará por ustedes Pero Dios le dijo a Moisés ¿Y tú por qué me pides Que ayude? ¿Y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena A los israelitas Seguir adelante Toma la vara Y extiende tu brazo Sobre el mar Para que se abran dos Así El pueblo Podrá pasar por en medio Y caminando Sobre tierra seca Como yo haré Que los egipcios Se pongan tercos Ellos van a ir Tras de ustedes Pero entonces Yo los destruiré Y cuando haya derrotado Al rey Y a todos Sus ejércitos Y carros Los egipcios Sabrán que yo soy El Dios de Israel Voy a demostrarles Mi gran poder Entonces los israelitas Avanzaron en dirección Al mar Mientras tanto Oiga esto Esto es hermoso Oiga lo que dice Mientras tanto El ángel de Dios Que viajaba Al frente de ellos Fue Y se colocó atrás Quedando Entre ellos Y los egipcios Lo mismo Hizo la nube En forma de columna La cual siguió Alumbrando el camino A los israelitas Pero dejó en la oscuridad El ejército egipcio En toda esa noche Los egipcios Nunca pudieron Alcanzar A los israelitas Moisés por su parte Extendió su brazo Sobre el mar Y Dios hizo Que un fuerte viento Soplara Durante toda la noche El viento Partió El mar En dos Y en medio Dejó Un camino De tierra seca El agua Formaba Dos grandes paredes Una a la derecha Y otra A la izquierda Por ese camino Comenzaron a pasar Los israelitas Aleluya Oiga Por ese camino Comenzaron a pasar Los israelitas Esta historia Es muy hermosa Fíjese que El ángel de Dios Iba delante de ellos Pero cuando El ejército De Egipto Viene tras Los israelitas El ángel de Dios Que iba delante De ellos Se va y se posiciona Atrás de los israelitas Para separarlos De los egipcios Y había una columna De fuego Que iba Alumbrando A los israelitas De noche Para que ellos Supieran por donde Iban caminando Y esa columna También se traslada A la parte trasera Pero también Está dando luz A los israelitas Pero deja en oscuridad A los egipcios Para que ellos Se pierdan Para no saber Para que no pudieran Alcanzar a los israelitas ¿Se da cuenta Cómo Dios Tiene detalles especiales Para los suyos? A veces nosotros Nos afligimos Tanto por las cosas Que todavía No han sucedido Sin darnos cuenta Que Dios Es detallista Que Dios Sabe lo que está haciendo Cómo lo está haciendo Y que a él No se le escapa nada A veces nos afligimos De más Por cosas que ni siquiera Van a pasar Pero estamos ahí Afligidos Preocupados No dormimos No comemos Por cosas que no Van a pasar Porque Dios No lo va a permitir Los israelitas Estaban preocupados Más Dios Más Dios Les muestra su poder Enviando al ángel De Dios Y a la columna De fuego Para decirle Vaya no se preocupen Aquí estoy yo Pero me llama la atención Cuando Dios También le dice a Moisés ¿Por qué me pides ayuda? Diles a los israelitas Que avancen Hay momentos En los que nos quedamos Ahí llorando Por lo que estamos pasando Cuando lo que tenemos Que hacer es accionar Es momento De levantarnos Y avanzar Porque Dios Te va a abrir caminos Dios le dijo A Moisés Y al pueblo Vayan hacia el mar Y cuando estés allá Moisés le dice Levanta la vara Porque yo voy a abrir El mar en dos Para que ustedes Pasen en seco Y ellos comienzan a caminar Para este momento Ellos no estaban Ni cerca del mar Iban camino hacia el mar Cuando Dios Le da esa instrucción A Moisés Una vez llegan A donde está La orilla del mar Moisés se para Enfrente Levanta su vara Y dice la Biblia Que Dios envía Un viento fuerte Que divide el mar En dos Hay dos paredes Una a la izquierda Y una a la derecha Dos paredes de agua Dios abre un camino Donde nadie Se imaginaba Que podía haber Porque hay un ejército Que viene detrás de ellos Pero Dios ya le dijo Yo voy a derrotar A ese ejército Cuando Dios Te da palabras Cuando Dios Te da promesas Crea esas promesas Deja de preocuparte Al extremo Deja de afligirte Al máximo Confía en las promesas De Dios Si Dios te ha dicho Yo voy a estar contigo Él estará contigo Si Dios te ha dicho Yo te daré la victoria Es porque Dios Te dará la victoria No importa Cuán ejército poderoso Venga atrás de ti Dios te dará la victoria ¿De qué manera? Dios sabe cómo Lo que pasa Lo que pasa es que a veces Nos preocupamos Y nos asustamos Porque comenzamos A analizar la situación Y al no encontrar Respuestas Decimos Es que esto no se va a poder Deje de decir Que no se va a poder Porque Dios siempre Sabe lo que va a ser Dios siempre Tiene algo Y si hay Hay que hacer algo nuevo Pues lo va a ser nuevo Porque déjeme decirle A este momento De la historia ¿Cuántas veces El mar se había abierto En dos? Ninguna Ni siquiera una sola Ni una Entonces ¿Quién iba a imaginarse Que el mar Se iba a abrir en dos? Nadie Todos estaban preocupados Porque pensaban Que los egipcios Lo iban a matar Pero Dios Ya les había dicho Avancen Hacia el mar Yo lo voy a abrir en dos Y les voy a dar victoria Sobre los egipcios Ellos los van a seguir Los van a perseguir Pero es ahí Donde yo Los voy a derrotar Y voy a demostrar Que yo Soy el Dios de Israel Cuando Dios Te da palabras claras Confía en sus palabras Si Dios te dice Que va a hacer eso Es porque Él ya sabe Lo que va a hacer Es porque Él que conoce Los tiempos Sabe en qué momento Va a actuar Y en qué momento Te va a dar la victoria Tú Solo Avanza Camina No te quedes parado Sigue caminando Avanza Porque Dios Te abrirá caminos Y mientras Dios Abre el mar rojo Hay dos paredes De agua gigantesca A los lados Es el momento De la prueba De fe Dios te abre caminos Ahora Demuestra tu fe Porque cualquiera Podría haber dicho Bueno Pero si comenzamos A caminar ahí Y mientras vamos A la mitad El agua vuelve A su cauce Vamos a morir Cuando te pones A imaginar Cosas que pueden pasar Que no han pasado Y pones en duda El camino Que Dios Se está abriendo Te vas a perder De la bendición Que está al otro lado Dios te abre caminos Y a veces Estás dudando Porque nosotros Somos así Le ponemos excusa A todo Pero si esto Pero si lo otro Pero si el agua Pero si esto Ponemos excusa A todo Camina Si Dios te abre un camino Camina Atraviesa ese camino Pero es que Hay dos paredes De agua A cada lado Y que pasa Si regresan A su cauce Camina Si Dios te ha abierto Un camino Es porque te va a guardar Y porque quiere Que andes en el Posiblemente Entre nosotros Hayan personas Que Dios Les esté abriendo Caminos Dios te ha abierto Puertas Dios te ha abierto Senderos Y estás dudando Si caminar sobre ellos Le pedías a Dios Milagros Dios hace el milagro Y ahora que está El milagro ahí No quieres andar No quieres avanzar Porque no estás seguro Si eso es de Dios Si no estoy seguro Si le pediste a Dios Que te abriera un camino Que te pusiera a salvo Y Dios abrió Ese camino Ve y camina sobre él Pero es que parece Muy peligroso Pero es que No era lo que yo Imaginaba Porque Dios Siempre actúa Más allá De lo que nosotros Imaginábamos Ahora el pueblo De Israel Comienza a caminar A través del mar Y no crean ustedes Que se tardaron Cinco minutos En pasar Al otro lado Pasaron toda la noche Caminando En medio del mar Para ponerse a salvo Al otro lado Y sabe quienes También dijeron Bueno si ellos pueden También nosotros Los egipcios Cuando los egipcios Ven el milagro asombroso Que Dios está haciendo En lugar de tener miedo Se metieron también Adentro del mar Lo que ellos No se imaginaban Era que Dios ya lo tenía planeado Que Dios quería Que eso sucediera Y cuando el camino No es para ti Estoy hablando De los enemigos Que se quieren meter En el camino Que Dios nos ha abierto Cuando los enemigos Irrumpen Irrumpen en los caminos Que Dios nos ha abierto A nosotros Los enemigos Caerán derrotados Por eso No tengas miedo De caminar Sobre ese sendero Que Dios te ha abierto No tengas miedo Posiblemente Hayan dos paredes De agua Y tú digas Y que va a pasar acá Verdad Y si yo voy Casi llegando Y todo Y esto No te pongas a pensar Más nada Que en confiar en Dios Deja de analizar Tanto las cosas Deja de pensar En las contra Deja de pensar Negativamente Y comienza A creerle a Dios Que si el Te ha abierto Un camino Es porque el Quiere que andes Sobre el Y cuando comiences Andar Sobre ese camino Entonces verás Lo que Dios Tenía preparado Para ti La salvación Que Dios Te quería dar La respuesta Que Dios Te quería dar La victoria Que Dios Te quería dar Cuando el pueblo De Israel Pasa al otro lado Y cuando el último Termina de pasar En medio del mar Dios hace que Las aguas Vuelvan al cauce Y aquellos Para quienes No era el camino Que era el ejército Egipcio Mientras ellos Iban a la mitad Del camino Las aguas Vuelven a su cauce Y todo el ejército Egipcio Pereció En el mar Por eso Aquella alabanza Que María La hermana De Moisés Compuso Y comenzó A cantar Cuando pasaron El mar rojo Echó a la mar Quien nos perseguía Ginete y caballo Echó a la mar Echó a la mar Los carros Del faraón Y todos cantando ¿Verdad? Echó a la mar ¿Por qué? Porque Dios Les dio Victoria No solo Experimentaron El milagro De Dios No solo Tuvieron fe Para andar Sobre ese Camino Que Dios Abrió Sino que También vieron Como ese Camino Que sus enemigos Habían usurpado Ahora sirvió Como el lugar Donde ellos Cayeron Derrotados No solo Dios Te dio Victoria No solo Dios Te hizo Ese milagro Sino que Dios Derrotó A tus Enemigos Si tú Eres capaz De creerle A Dios Para dar Paso De fe Y andar Sobre los Senderos Que él Te abra Entonces Vas a ser Testigo De la Victoria Que Dios Te va A dar Y de Cómo Dios También Derrotará Tus Enemigos Dos Por Uno Victoria Que Dios Te dará Y verás Cómo Tus enemigos Caen derrotados Porque le has Creído Al Señor Por eso Si Dios Te abre Caminos Demuestra Tu fe Andando Sobre ellos No tengas Miedo No pongas En tela De duda Lo que Dios Está haciendo Camina Ten fe Y confía En el Señor Porque no oramos En esta hora Padre Amado Que estás En los cielos En esta hora Venimos delante De Ti Agradeciéndote Por este tiempo Precioso Que nos regalas Y por la oportunidad Que nos da Señor De poder leer Tu palabra Y esas historias Tan lindas Que siempre Dejan una enseñanza En nuestra vida Gracias Señor Porque Tú Estás Hablándonos Constantemente Y motivándonos Constantemente Señor A tener fe En medio De las situaciones Más complicadas Ayúdanos Señor Queremos tener fe Queremos confiar en Ti No queremos Que nada Nos desvíe Del camino No queremos Tener duda Y no queremos Estar pensando En cosas Que ni siquiera Van a ocurrir Señor Por favor Dios mío Ayúdanos A renovar Nuestros pensamientos Nuestra mente Y a confiar Señor Plenamente En lo que Tú Puedes hacer Hoy quiero orar Hoy quiero orar Por todos aquellos Señor A los cuales Tú estás Abriendo caminos Para que tengan El valor Y la fe Señor Para andar Sobre ellos Y que puedan Experimentar Esa bendición Que Tú Les quieres Otorgar Y esa victoria Que sin duda Tú les darás Padre En el nombre De Jesús Que toda aquella Persona Que tenía duda Que toda aquella Persona Que estaba pidiendo Confirmaciones Hoy Señor Tú le confirmes En su corazón Acerca de lo que Tú estás haciendo Te lo pido En el nombre De Jesús Así como también Quiero clamar Y pedir Señor Por las diferentes Necesidades Que en medio Del pueblo Puedan haber Posiblemente Entre nosotros Hayan personas Que están siendo Víctimas De una injusticia Oro Dios mío Para que Tú Puedas hacer Justicia En su vida Y en su caso Oro por aquellos Que tienen casos En corte Para que Tú Les des victoria Casos migratorios Para que Tú También Señor Les otorgue victoria Oro por aquellos Matrimonios Que el enemigo Ha querido destruir Para que Tú Señor Los pueda restaurar Y puedas unirlos Oro también Dios mío Por aquellos que están Enfermos Para que Tú Los puedas sanar Tócalos Señor Y sánalos Dios mío Oro por aquellos Que están pasando Señor Por problemas económicos Para que Tú Puedas ayudarles Para que Tú Puedas prosperarlos Para que Tú Puedas proveerles Para que Tú Señor Abras puertas y ventanas De tal manera Que la provisión Pueda llegar Oro también Dios mío Por aquellos Que se sentían tristes O desanimados Para que Tú Los abraces Y los fortalezcas Señor Oro también Padre amado Por aquellos Señor Que estaban pidiendo Esa petición De su corazón Para que Tú Dios mío Puedas conceder Esa petición del corazón Examina cada uno Señor De las peticiones Y aquellos que están Clamando con fe Sean Señor Honrados Aquellos que están Clamando creyendo Sean honrados Señor Con una respuesta Oro Dios mío Para que Tú Otorgues respuestas A cada uno De los que estamos acá Y que hoy Estamos confiando En Ti Dios mío Gracias Señor Gracias por escucharnos Y gracias también Por cada familia Acá representada Que en cada hogar No haga falta nada Siempre haya lo necesario Haya salud Fortaleza Sabiduría Pero sobre todo Señor Que Tu paz Inunde cada hogar Te lo pido En el nombre de Jesús Que una paz Sobrenatural Tuya Inunde nuestros hogares Y todo Señor En esta hora Te lo hemos pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Dios es bueno Él abre caminos Es hora de tener fe Para andar sobre ellos Y ser partícipe De la victoria Y la bendición Que Dios nos otorga Al caminar En medio de esos caminos Que nos abre Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos Tu experiencia Dale me gusta Y comparte Este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador El Salvador Y 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 Gracias.